En esta sesión vamos a trabajar el tema de la evaluación ex-anti de proyectos de inversión. Para comenzar, preguntémonos a qué se le llama evaluación. Podríamos decir que la evaluación es un procedimiento en tres etapas. En la etapa 1 se definen y miden los beneficios. Un beneficio es lo que contribuye al logro de un objetivo. En la etapa 2 se definen y miden los costos. Y los costos es lo que se imputa a un recurso escaso sometido a restricción. Y en la etapa 3 definir un procedimiento de cálculo. Vale decir, cómo relacionar beneficios y costos y estimar indicadores de evaluación. Los objetivos y las restricciones de la etapa 1 y de la etapa 2 son múltiples. El objetivo puede ser la ganancia, como en el caso del empresario, o el crecimiento económico, o la distribución de ingresos, o la independencia económica, como en la evaluación económica. Y hay restricciones. La más común es la de financiamiento, el equilibrio en la balanza de pagos y el equilibrio presupuestal. Por eso un proyecto se evalúa de acuerdo al objetivo que se defina y a los costos o restricciones que tenga. De esta manera existen dos tipos de evaluación. La evaluación financiera y la evaluación económica. La evaluación financiera mide la rentabilidad desde el punto de vista de un agente económico, el empresario privado. El objetivo es obtener beneficios financieros y esta evaluación se hace a precios de mercado. La evaluación económica es una evaluación que se hace para el conjunto de la economía, vale decir, para el conjunto de agentes económicos. La rentabilidad se calcula entonces para el conjunto de estos agentes y se le llama rentabilidad económica a diferencia de la rentabilidad financiera. El objetivo de esta evaluación es medir el impacto del proyecto en la economía nacional, o lo que es lo mismo la eficacia económica del proyecto. La evaluación económica históricamente se han definido dos métodos, el método de los efectos y el método de los precios de cuenta. En el segundo semestre ustedes van a ver un curso muy profundo de evaluación económica y quizás van a ver también en uno de los cursos se presentará el método de los efectos y ustedes tendrán también en el marco de la especialización un curso de evaluación financiera. Acá en el marco de este curso hacemos una especie de introducción a estos temas. Vamos a mirar entonces el tema de la evaluación financiera. Recordemos que un proyecto podemos graficarlo en términos de su vida útil como un conjunto de costos y beneficios. Nosotros tenemos que un proyecto tiene una vida útil del año cero al año N. Normalmente la inversión se hace en el año cero o en los primeros años del proyecto. Cuando la inversión está lista se le llama la puesta en marcha, vale decir que el proyecto ya puede empezar a funcionar. Y cuando el proyecto va a entrar y no funcionar o lo que es lo mismo entra en operación va a generar costos operativos, pero es durante la operación del proyecto que va a generar también los ingresos y los beneficios que va a tener este. Y normalmente muchos de los activos de la inversión se van depreciando, pero a veces queda un valor de salvamento al final. Para ello, entonces, la única manera como se puede hacer evaluación es con indicadores, indicadores de evaluación económica y financiera de los proyectos. Los indicadores más usuales son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo, el valor actual neto sobre la inversión y el costo anual equivalente por unidad de beneficiar. En este sentido, digamos que hay dos grandes enfoques para calcular estos indicadores o a uno se les llama análisis de costo-beneficio y a otros análisis de costo-eficiencia. Desde el punto de vista de los costos, el análisis de costo-beneficio, los costos se identifican, se cuantifican y se valoran. Desde la óptica del análisis de costo-eficiencia, los beneficios se identifican, se cuantifican y se valoran. Vale decir, los costos siempre son identificables, cuantificables y valorables. Son un tema básicamente de ingeniería. En cambio, los beneficios en aquellos proyectos en los que se puede hacer evaluación de costo-beneficio, los beneficios se identifican, se cuantifican y se valoran monetariamente. En cambio, en los proyectos donde el enfoque a utilizar es de costo-eficiencia, los beneficios se identifican y se cuantifican, más no se valoran porque no existen técnicas muy adecuadas. Ya lo voy a mostrar en un ejemplo. En el primer caso de costo-beneficio, cuando los costos y beneficios son identificables, cuantificables y valorables, entonces los indicadores usuales de evaluación son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y la relación inversión respecto al valor presente neto. Los proyectos de tipo productivo, los proyectos de infraestructura económica, son proyectos por lo general en que se aplican las técnicas de costo-beneficio, dado que costos y beneficios son todos identificables, cuantificables y valorables. En cambio, en las metodologías de análisis costo-eficiencia, el indicador usual es calcular el costo anual equivalente por unidad de beneficiaria. Básicamente son los proyectos de beneficio social. Así, por ejemplo, en un proyecto de vacunación de niños, en un proyecto de educación, en un proyecto de salud, básicamente donde es difícil monetizar los beneficios. Los beneficios, el indicador a calcular es el costo anual equivalente por niño vacunado, el costo anual equivalente por estudiante, por atención a salud, etc. Bien, vamos a ver en profundidad un poco estos dos enfoques. Comencemos por el de costo-eficiencia. Básicamente, este enfoque se utiliza para el caso de bienes y servicios meritorios, donde los beneficios se expresan por las unidades de servicio a usuarios atendidos, vale decir, por una proxy de los beneficios, dado que estos no se pueden monetizar. Se identifican y se cuantifican los beneficios, pero no se valoran monetariamente. El indicador más común para ello es el costo anual equivalente por unidad de beneficiario. Por ejemplo, el costo anual equivalente por tonelada dispuesta de basura o por costo anual equivalente por usuario atendido. Vamos a verlo a través de un ejemplo, donde queremos comparar dos alternativas, alternativa 1 y alternativa 2, que producen los mismos beneficios. Miremos cómo se presenta el flujo de costos de la alternativa 1 y de la alternativa 2. En el año 0, la alternativa 1 requiere una inversión de 10.000 y genera durante los años 1 al 5 esta estructura de costos, 3.000, 4.000, 5.000, 6.000, 7.000. La alternativa 2 tiene una inversión de 23.000 y genera unos costos del año 1 al año 5 de 2.000. Viene la pregunta, ¿cuál alternativa es mejor? ¿Cuál alternativa debemos seleccionar? Para ello, podemos hacer una representación gráfica como la que tenemos acá de la alternativa 1. Acá tenemos en forma gráfica el flujo y la alternativa 2. Entonces, si hiciéramos una suma algebraica, acá tendríamos que la alternativa tiene unos costos de 35 y la 2 de 33. Parecería que esta tiene unos mayores costos que esta, pero este no es el criterio que en evaluación de proyectos se utiliza para tomar una decisión. ¿Por qué viene la pregunta? ¿Cuál alternativa escogemos? Entonces, para analizar de acuerdo a los gráficos presentados, la suma de costos sugeriría que a 2 es más conveniente, pero tenemos que tener en cuenta que hay un sobresfuerzo de inversión en a 2 sobre a 1. En a 2 se invierten 23 y, en cambio, en la alternativa 1 se invierten 2. Hay una diferencia de 13. Vale decir que hay una mayor inversión en la alternativa 2 que en la 1. En términos de técnica de proyectos, estos tres, esta diferencia, dejarían de estar dando algún tipo de rendimiento mientras están congelados en la alternativa 2. Luego, hay un costo no incluido en la alternativa 2. En economía, esto se define como el costo de oportunidad del capital, el cual debe incorporarse para mejorar la comparación y asegurar una buena decisión. De ahí la necesidad de diferenciar los valores en el tiempo, según el momento en que se aplique. Hay que darle un peso o ponderación distinto a los valores aplicados en momentos distintos. Este costo de oportunidad del capital se refleja si utilizamos una tasa de descuento. Reflexionemos un poco sobre este tema, sobre el rendimiento de los recursos en el tiempo. Si yo tengo 100 hoy, ¿cuál es el valor de estos 100 en el año 1? A esto se le llama el rendimiento de los recursos en el tiempo. Si yo tengo 100 hoy, esperaría tener una cantidad mayor en el año 1, por ejemplo, 112. Si esto es así, estos 100 van a rendir un determinado monto al finalizar el año 1. En el caso del ejemplo, el rendimiento sería 12%. Ahora bien, el correlato de este razonamiento de cuánto va a rendir un valor hoy en el futuro es el mismo de la actualización. Vale decir, un valor futuro a cuánto equivale hoy. A esto se le llama la actualización. Si definimos que la tasa de rendimiento es 12%, pues entonces, el valor de 112 hoy sería de 100. Es la correlación. Para eso, las matemáticas financieras utilizan unas tablas que ustedes pueden encontrar en Internet o en los libros de evaluación financiera o de ingeniería económica. Aquí tenemos la tabla, una tabla muy usada, que es la tabla de factores de actualización. Vale decir, flujos futuros, cómo se actualizan a valor presente. Si la tasa es del 2%, del 5%, del 10%, del 12%, del 15%, del 20%, del 25%, del 30%. Acá tenemos los diferentes factores con los cuales actualizaríamos los flujos de un proyecto. Vale decir, un proyecto se va a caracterizar, como lo vimos en la gráfica al comienzo, por un flujo de N años durante su vida útil. Y acá tendríamos los factores con los que actualizaríamos el flujo neto acorde a esos valores. Para el caso del alternativo A1, nosotros tenemos el flujo que habíamos definido, tenemos los factores de actualización de al 12%, acá los tenemos, voy a devolver la tabla, acá la diapositiva, al 12%, aquí tenemos los factores de actualización. Si la tasa de actualización fuera el 15%, acá tendríamos los factores. Entonces, miremos acá, tenemos los factores, actualizamos, y nos da que este flujo, flujo de costos del proyecto, equivalen a 27.211 en valor presente, en valor hoy, en valor en el año 0. Y la alternativa 2, 30.210, utilizando el mismo procedimiento. Aquí viene entonces, la noción de preferencia temporal, o la preferencia por el tiempo. Prefiero 100 ahora, o los 100 en el año 1, siempre razonamos en proyectos a precios constantes. Entonces, esto es lo mismo que preguntarse, prefiero que se asegure la salud de mi familia ahora, o dentro de un año, o varios años. Pues la respuesta es obvia, ya, porque hay una preferencia por el presente. En este sentido, esto nos remite a una noción muy común en evaluación financiera, que es el valor del dinero en el tiempo. Privilegiamos el ingreso presente, ¿qué prefiere una sociedad? ¿Que le eduquen hoy a sus hijos, o que se los eduquen mañana? Pues que se los eduquen hoy. Y por eso es que cuando ustedes colocan un dinero en una cuenta de ahorros, en el fondo, ustedes lo que están es sacrificando consumo hoy, por ahorrar. Y por eso es que esto se premia con una tasa de interés. La preferencia se expresa entonces en una equivalencia temporal. Los valeros presentes se convierten a futuro, si hay una compensación de sacrificio por el aplazamiento de esta satisfacción actual, que hemos acabado de expresar. Se sacrifica consumo presente por ahorro. Y esta compensación se puede medir por los rendimientos alternativos de los bienes como récords. El análisis de costo-eficiencia entonces nos va a permitir calcular los costos respecto a una unidad de beneficio. El costo anual equivalente se obtiene entonces convirtiendo el flujo de costos de un proyecto en una serie uniforme. Y el costo anual equivalente es cada uno de los costos anuales de la serie de un uniforme obtenida. Vale decir, aquí tenemos el flujo de la alternativa 1, lo convertimos en una serie uniforme y vamos a tener el equivalente del costo anual equivalente para cada uno de los años. Y este costo anual equivalente lo que hicimos fue calcularlo trayendo a valor presente el flujo y convirtiéndolo en una serie uniforme. Y si tenemos que los beneficios nos están dados por esta cantidad, entonces lo que hacemos es que los costos de la alternativa 1 los convertimos en un flujo equivalente. Acá tenemos la tasa de descuento. Este flujo en valor presente calculamos el costo anual equivalente a partir de la tabla financiera donde tenemos un valor presente para convertirlo en una anualidad a la tasa del 12% para un periodo de 5 años. Eso nos da 7.549. El factor lo encontraron en las tablas financieras. Este mismo procedimiento, perdón, y a partir de allí, entonces como tenemos los beneficios en los diferentes años, sacamos un promedio y obtenemos 10.000 niños atendidos por año. Vamos a tener que en la alternativa 1, entonces, por el costo anual equivalente de 7.549, las unidades de beneficio son 10.000 niños atendidos por año, dividimos el costo anual equivalente por los beneficiarios y obtenemos un costo por beneficiario de 755 por niño atendido por año. Este es el indicador de costo eficiencia que se usará para comparar las alternativas. Entonces, ahora lo que tenemos que hacer es comparar el costo anual equivalente por beneficiario de la alternativa 2. Acá tenemos los beneficiarios, acá tenemos los costos, hacemos el mismo procedimiento, el mismo cálculo, calculamos una anualidad y obtenemos que el costo anual equivalente es de 23.000 por el factor respectivo, que nos va a dar un costo anual equivalente de 8.380. Y como el promedio es de 10.000 niños, dividimos y nos va a dar 762. Entonces, comparamos con la alternativa anterior y aquí tenemos que en la alternativa 2, el costo anual equivalente por alumno es de 762 respecto a la alternativa 1, que es de 755. En este caso, es claro cuál es la alternativa a escoger, la alternativa 1. ¿Qué? Porque tiene un costo anual equivalente menor. Ahora bien, veamos un segundo ejemplo más simplificado. Un proyecto en salud. Tenemos acá el rubro, la cantidad que se requiere, el precio, el costo total y la vida útil. Si lo expresamos en términos del flujo en un proyecto que va a durar 20 años, entonces acá tendríamos el flujo de inversión y de respectivas reinversiones. Ahora bien, acá tendríamos los costos operativos para cada uno de los años, entonces expresamos este flujo en términos de valor presente. De valor presente, aquí lo tenemos calculado en la parte de abajo. Ustedes pueden mirar con detalle la estructura y luego lo que tenemos que hacer es calcular, acá vamos a tener el valor presente de los costos totales. Este es el factor de actualización que nos permite convertir el valor presente de los costos en una anualidad. Y si tenemos los beneficios, pues dividimos y nos va a dar un costo por atención en salud de 3.000.008. Un segundo ejemplo más simplificado, el cálculo de indicador de costo-eficiencia. Para ello, partamos de un proyecto que tiene un valor presente neto de 126 millones. Ya calculado, el promedio de residuos sólidos dispuestos es de 1.000 toneladas por año. La vida útil del relleno está estimada en 4 años y la tasa de descuentos del 10%. Sobre esta base, entonces, para calcular el costo anual equivalente al valor presente neto de 126 millones, le aplicamos el factor de anualización para poder calcularlo año a año. De esta manera, el costo anual equivalente es de 39.8 millones de hoy. Ahora bien, como sabemos que son 1.000 toneladas, dividimos este costo anual equivalente por las 1.000 toneladas y vamos a tener un costo anual equivalente de 39.800 pesos. Este valor es un indicador que lo compararíamos contra un indicador de referencia. Esta es nuestra gráfica inicial con la que habíamos partido. Ya hemos explicado la metodología de costo-eficiencia. Vamos a mirar la de costo-beneficio. Los indicadores usuales que utilizamos son el valor presente neto, la tasa interna de retorno, la relación beneficio-costo y el valor actual neto sobre inversión. Veamos cada uno de ellos. El valor presente neto es un indicador que se obtiene de la diferencia entre los beneficios actualizados y los costos actualizados a una tasa de descuento adoptada. Aquí tenemos la fórmula. Valor presente neto es igual a beneficios actualizados menos costos actualizados. Ahora bien, ¿cuál es el criterio de decisión? Entre alternativas de igual vida útil se escoge la de mayor valor presente neto. Y si es un proyecto independiente, el criterio de decisión es que si el valor presente neto es positivo, el proyecto es conveniente, amerita que se realice. Si es igual a cero, se es indiferente. Y si es menor que cero, el proyecto no es rentable. Veámoslo a través de un ejemplo. Nosotros tenemos un proyecto que genera estos beneficios y que tiene estos costos. A una tasa de descuento del 12%, este sería de acuerdo a la tabla que presentamos anteriormente y los factores de actualización. Hacemos el cálculo entonces de los beneficios actualizados y de los costos actualizados y aquí tenemos la suma de los beneficios en valor presente y de los costos en valor presente, lo cual nos da un valor positivo 4.611. Si fuera un proyecto independiente, el valor presente es positivo. Luego, de acuerdo al criterio anterior, es un proyecto interesante para el empresario. Un razonamiento adicional. ¿Qué significa que un valor presente es positivo? Como acá, lo que hicimos fue actualizar al 12%. Esto significa que al dar un valor positivo, este proyecto tiene una tasa de rendimiento superior al 12%. Entonces, supongamos que, ¿por qué se hizo el descuento al 12%? El descuento se hace para calcular en valor presente de acuerdo a la tasa de interés de oportunidad del inversionista. Si su tasa de interés es del 12% y el valor presente neto dio positivo, está significando que el proyecto tiene una rentabilidad superior al 12%. ¿Y esto cómo se mide? Se mide a través de la tasa interna de retorno. Dicho en otros términos, se le denomina tasa interna de retorno a la tasa que hace el valor presente neto y igual a cero. La tasa interna es decir, que los beneficios actualizados son iguales a los costos actualizados. Esto es lo que se llama un polinomio de grado N. Un proyecto generalmente tiene unos flujos de costos y beneficios. A eso se le denomina, de acuerdo a un señor muy famoso en la filosofía, Renato Descartes, un polinomio de grado N. Y él planteaba que un polinomio de grado N tiene tantas soluciones como cambios de signo hay en el polinomio. Si un proyecto tiene, la inversión es negativa y luego a partir del año 1 hay beneficios y costos, y los beneficios son superiores a los costos, entonces hay un cambio de signo, hay una única solución. Recuerden acá que en el proyecto que estamos analizando, al 12% el valor presente es negativo. Y habíamos dicho, la conclusión era que si el valor presente es positivo, quiere decir que la tasa interna de retorno es superior al 12%. Ahora, ¿cómo hacemos para saberlo? A partir de la tasa que hace igual a cero el valor presente neto. Quiere decir que la tasa interna de retorno en el caso de este proyecto está entre 12 y 15%. Bien, y esto se calcula hoy muy fácilmente por Excel en fórmulas financieras, calcular la tasa interna de retorno, lo cual ustedes van a practicar bastante en este curso y sobre todo en el curso de evaluación financiera. Veamos el tercer indicador de la relación beneficio-costo, donde básicamente lo que estamos es, acá el mismo flujo, los años, beneficios y costos, a una tasa del 12% los actualizamos, los calculamos en valor presente, acá tenemos el valor presente de los beneficios, el valor presente de los costos, dividimos el uno por el otro y tenemos que nos da una relación de 1.031. Acá el criterio de decisión también es el siguiente, si la relación beneficio-costo es mayor que 1, está significando que el proyecto es interesante porque los beneficios son superiores a los costos, y aquí lo podemos evidenciar. Si la relación es igual a 1, es indiferente, y si la relación es menor que 1, está significando que los costos en valor presente son mayores a los beneficios y que por lo tanto el proyecto no es interesante. Final, la relación beneficio-costo entonces es el indicador que se obtiene debe dividir los beneficios actualizados entre los costos actualizados a la tasa de descuento y el criterio de decisión acá, pues ya se los había mencionado. Y finalmente, el valor actual neto sobre inversión es un indicador que se obtiene a dividir el valor presente neto por la inversión inicial a la tasa de descuento adoptada. Es un indicador muy apropiado para comparar varios proyectos entre sí y el criterio de decisión es que se escoge el que tenga el mayor indicador de IVAN. Aquí tenemos en el mismo flujo, tenemos los años, tenemos los beneficios, tenemos los costos, tenemos la diferencia, acá tenemos el factor de actualización, lo actualizamos y acá vamos a tener el valor presente neto que ya habíamos obtenido al comienzo y lo dividimos por la inversión y nos da esta relación, ya que si la multiplicamos por 100 lo podemos expresar en porcentaje y si tenemos varios proyectos comparamos este indicador para ver cuál de los proyectos tiene el mayor IVAN.